Compañero, ayúdale con el micrófono. Señor gobernador, informarnos sobre el mismo caso de coronavirus en la provincia de La Ruta. Doctor, me estás sacando. Bueno, nosotros sabemos que en días anteriores, ustedes se refieren al caso de Santa Rosa, ¿no es cierto? En días anteriores el doctor Procer, el coordinador zonal de salud, públicamente, en conjunto con las autoridades, manifestó que había sido una muerte natural, pero que sin embargo iban a realizar un examen para descartar. Ha salido positivo, yo he conversado en la mañana con el doctor Procer, le he pedido un informe de aquello, ya veremos lo que hacemos con salud, veremos por qué él manifestó aquello, pero nosotros tenemos que en este momento tomar las medidas correspondientes, hacer un cerco epidemiológico y tomar contacto con todas las personas que a la vez, que valga la redundancia, que tomaron contacto con el señor fallecido. Señor gobernador, de cierta manera no podría ser una irresponsabilidad, porque, o sea, no podemos decir que la alcaldesa de Guayaquil ya tan pronto tuvo el examen y esa persona que falleció antes, ya se le hizo el examen y no tener eso y seguir negando y de paso... No, yo no creo que estaban negando, hay unos días en los cuales tiene que permanecer en un aislamiento preventivo voluntario, obligatorio, perdón, en donde se tiene que cumplir 14 días y dentro de estos 14 días se aparecen los síntomas a hacer el examen, ¿no es cierto? La persona aparentemente, no lo conozco yo, aparentemente por lo que he escuchado tenía los síntomas, le he pedido un informe al doctor Procel, a la distrital de Santa Rosa en salud y a todas las personas que estaban haciendo el cerco epidemiológico, los controles, las visitas, las llamadas y un informe detallado, pero como les digo, en este momento lo que hay que hacer, ya veremos lo que hacemos con salud. Yo he pasado el informe correspondiente a los ministros, a la ministra de Ramos, a mi ministra María Pablo, acabo de hablar en este momento con la ministra de Gobierno y me sabe indicar aquello, gobernador, ponte a trabajar en el cerco y yo hablaré con la ministra para ver, obviamente, los informes y lo que tenga que decir el señor coordinador y todos los distritales de salud que estuvieron, en este caso, la de Santa Rosa. ¿Eso indica que el segundo caso de Santa Rosa, de Núñez Loro, es la primera decisión? Sí, segundo caso, según la prueba de hoy, según la prueba de hoy, porque hay que descartar cosas o anunciarlas, ese fue el error del doctor Procel, anunciar algo cuando no estaba la prueba todavía hecha, aunque yo he hablado el día de hoy con él, me dijo, no, gobernador, a lo mejor se me entendió mal, que él pensaba que era algo natural y resulta que cuando la prueba ahora nos dan los resultados, es positivo. Señor gobernador, acá vamos a hablar con él y él lo sigue negando. Bueno, yo por eso le estoy diciendo, vamos a pedir informes, vamos a hacer investigaciones de aquello y salud tendrá que responder, salud tendrá que responder porque nosotros también como autoridades necesitamos saber la verdad, como ciudadanía, saber la verdad de todo para poder también nosotros como autoridades y como pueblo en general poder tomar las medidas correspondientes. Se harán los cercos epidemiológicos correspondientes. Señor gobernador, ¿por qué razón salud de alguna manera niega información? En primera instancia cuando se anunció la primera persona no quisieron dar edad, no quisieron dar el rasgo, cuando entró, cuando vino del exterior. Señor, en el segundo caso, estuvimos hablando hace pocos minutos con el coordinador zonal. De igual manera no se quiere revelar por lo menos edad, cómo vino, cómo se infectó, de dónde viene, nada por eso. El tema de confidencialidad allí en el tema, sí, por ejemplo, en ningún caso del país se ha dado y se ha dicho quién es, a dónde vive, por un tema familiar, por un tema de identidad, exactamente, no podemos dar a conocer aquello, pero en este caso de Santa Rosa, que fue un poco diferente por cómo se ha desarrollado, la gente quiere saber dónde, como ustedes me lo están preguntando en este momento, ese es un dato que no lo vamos a dar ni lo hemos dado a nivel del país, por un tema de seguridad hasta para la familia, ¿no es cierto?, por un tema de respeto. En este caso de Santa Rosa tendremos que hacer las investigaciones más allá y salud tendrá que responder, ustedes entiendan que hay un área de salud que tiene que responder por todo aquello que es la entidad rectora en este momento de los procesos, del tema cómo se tiene que cumplir en salud. En este caso de Santa Rosa, a lo mejor el coordinador zonal, por haber dado la declaración, no quiere contradecirse, yo he hablado con él, tienes que dar la cara y tendrás que responder. ¿No es cierto? ¿Es cierto, señor Carlos, pero no sé si hubo algún tipo de diagnóstico en algún contacto en la ciudad? Mira, tendrán que descartarlo eso, las investigaciones, el cerco epidemiológico que vamos a hacer, ya la distrital de Santa Rosa está en aquello, he hablado también con el alcalde, él está también un poco incómodo con el tema porque él dice que no tuvo contacto directo con el paciente, con el fallecido ya en este momento, pero obviamente quizás lo tuvo con otras personas y de ahí se fueron a otros lugares, quizás estuvieron en eventos. La idea es poder hacer un cerco, cerrar la posibilidad en este momento de que no haya más contagios. ¿Por qué él dice el alcalde que no tuvo contacto directo? No tuvo contacto directo, creo que tuvo contacto con algún familiar, hay que descartar todo, hay que hacer bien el cerco y hay que obviamente que salud, tiene que hacer el seguimiento con Policía Nacional en este momento ya. ¿Cuál es el nexo entre el contacto y el cuidado? Desconozco el nexo, muchas gracias. ¿Se va a transparentizar un poco la información porque existe cierto bloqueo, se quiere decir, no se quiere decir los datos? A ver, yo he manifestado que lo que tiene que transparentarse son la información que sí podemos darle, la información privada de los pacientes no se las van a dar, dónde viven, quiénes son, absolutamente negativo. Lo otro sí. Esos datos yo prefiero que se los dé salud, ya yo les he dado las declaraciones generales y obviamente en el momento indicado yo le he llamado al doctor Procel, que venga hoy si es posible a la provincia, me dice que hoy no podrá ser, pero yo aquí lo voy a poner para que él responda ante ustedes, ante el pueblo. Estas fueron palabras del gobernador de la provincia de Loro, Danilo Maridueña, quien hizo referencia sobre el segundo caso de coronavirus aquí en la provincia de Loro, según su versión, se trataría de la persona que falleció en el cantón Santa Rosa. Esa es la información que tenemos para ustedes, nosotros seguiremos más adelante.